Filipe Coutinho jugará en el FC Barcelona, informó de forma oficial el club. El conjunto azulgrana concretó el traspaso con el Liverpool en un acuerdo que le convertirá en la segunda operación más cara de la historia del fútbol, solo por detrás de Neymar, con un monto total de 160 millones de euros, de los que 120 serán fijos y los 40 restantes variables que, según apuntaron fuentes de la negociación, serán lo suficientemente asequibles para hacerse realidad. El futbolista brasileño es esperado este mismo sábado en Barcelona y, pudiendo asistir al Camp Nou para presenciar el partido entre el Barça y el Levante, sería presentado el mismo lunes en las instalaciones del club azulgrana. La negociación se aceleró a partir del jueves, en cuanto Kiajo Oravchian se desplazó desde Brasil a Londres para, junto a Giuliano Ubertolucci, disuadir a los ejecutivos del Liverpool, aún reacios por la posición negativa del dueño del club Redcon W Henry, para concretar el traspaso. El mismo jueves el Liverpool lanzó un órdago al Barça, aumentando sus exigencias económicas hasta los 160 millones, con un fijo de 120, que fue aceptado por los representantes del club azulgrana, apoyados por el propio futbolista que se mostró dispuesto a rebajar su salario en el Camp Nou para colaborar así en el pago al Liverpool en una cantidad que no fue especificada. Coutinho celebra con el Liverpool Getty y Millis. Con el principio de acuerdo por parte del club inglés, el viernes Bertolucci viajó desde la capital británica a Barcelona y Joorabchian se desplazó a Liverpool, con copias de los contratos que este sábado fueron revisados por los abogados de los dos clubes. Finalmente el acuerdo se concretó con los dos representantes haciendo de puente entre los clubes, convirtiendo a Coutinho en jugador del Barça, con un contrato que le ligará al conjunto azulgrana por lo que resta de la temporada y las cuatro próximas, hasta 2023, con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros. Al acabar este curso, cuestión legal ya que solo se puede firmar por un máxima de cinco temporadas, el brasileño prolongará otra campaña su contrato. Su salario, que no se ha dado a conocer, podría rondar los 10 millones de euros, más bounas aparte.